¿Está activado esto? Sí. Yo también. A ver. A ver. Falte ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, que hay revelación Vamos a ir a ver ¿A dónde vamos a quedar? Uy, está en cierto Las flores y los cosos Los molinos, me acuerdo Está buenísimo ese lugar, eh Espero que no se vaya el porno como en la anterior ciudad Esperemos Histores y revelaciones No confío mucho en Emilia la Condesa, eh Que envenera a ella toda la isla Turbio, turbio ¿Verdad que es eso, bludo? Qué hermoso Déjame esperar un toque, a ver A ver si me persiga, aguanta un cacho Estorbaro, boludo Vamos para adelante Ve tú, pibe, abrí ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí está Ah, sí, la acerina ¿No? ¿No? Uy, estoy se cayó ¿Dónde te pulpide? Ah, sí, ha caído ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Allá arriba no hay nada Vamos la otra vez Un recurso Ah, es como venía a estorbar mi hija, boludo, está bien señor ¿Esto no es ilegal entrar ahí? Pregunta, ¿no? Ay, pero correte, por dios Te da buena piedra, no te corre Increíble, boludo, no se corre ¿Te acuerdas? ¿Verdad? 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 ¿Y eso me da? Vale, ok ¿Vámonos? No, no, nada Al PP Ah, vamos a hacer tercero, ¿verdad? Ahí ya fuimos A ver Estamos explorando Explorando estamos A ver, a ver Ahora voy a ir No, no, no ¿Dónde vamos? No hay nada ahora Vamos a ver No es el último A ver, no es el último Hay que verá yo acá Ah, recursos ¿Dónde? 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 Sí No parecía cerca, pero Es extraño A ver Vamos a explorar. Ahí sí, aquí estamos. Joder, mira que está cerrada. Ay, sí está cerrado. Hijo de la mala vida, boludo. No podemos trepar, no. Vamos a ver qué hay allá. Qué bonita la febre, boludo. Ay, jodeme que no puedo pasar. Dale. ¿En serio? Hijo de la mala. Haga la vuelta acá. Ahora sí. Cuidado. Creo que ya pasamos, sí. Entonces... Vamos por acá. No. Esa está cerrada. Pero, empecemos a la parte de. ¿Qué pasa con el barajero? ¿Qué pasa con la secta? ¿Dónde? Qué bueno que se ve, no lo veo. Qué bueno que se ve. Qué bueno que se ve. Qué bueno que se ve. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Adónde? Acá. No, no tenemos la habilidad de pie. Lo hicimos por acá. Por ahí ya venimos. No tenemos la habilidad de pie. Muevete, pibe, muevete Me como estorba esta mujer, boludo ¿Cuánto? Pasó por ahí, boludo Ah, ya No, no creo Ah, ya Procurso, vamos con recursos Eso ¿Qué antorcha, boludo? ¿Dónde está volando a piedra? ¿A dónde? ¿A dónde? Es una antorcha, pero grande, tenía que ir a la cueva No hay nadie Climb up This is all nice But wouldn't the church consider it utter heresy? Yes You have to be a count to take that kind of risk This island is pretty remote I guess that helps And there's no eye, gold can't close Oh, ya están entero acá Sí, están entero ¿Están conscientes de lo que está sucediendo en el continente? ¿Están conscientes de lo que está sucediendo en el continente? Tienen que ser Así que las drogas No, 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 no Es una secta, boludo Acuérdate de lo que te digo Ah, qué limpio ¿Están conscientes de lo que está sucediendo en el continente? Jeje, esto pasa la tarde Chévere, está decapitando Ese palo, boludo Que se tiene solo, eh Ese palo Tienen muchos errores Bueno, no tanto Ay, se quema, se quema Esto para la sobra, para el piso No, ya me perroí, boludo ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde te dijo? Hago en la antorcha, boludo Dijo, ¿de dónde? Ah, mirá Esperá, antes no hay esta pide Guardar, bueno Después me voy a guardar, bueno Esperá, vamos a esperar un poco más Lo que voy a guardar Pero ¿a quién? Ah, sí No es, sí ¡Muy bien! ¡Aquí está listo! ¡Gracias! ¡Aquí está listo! ¡Muy bien! ¡Aquí está listo! ¡Muy bien! ¡¿Qué es eso?! ¡Está listo para mojar los pies! You see, if you crush them enough it will perfume clothes and fabric That way you smell like flowers Yes, you'll be like a little dancing lavender Can we go back to searching the birds, Amicia? Let me do it Look at this beauty, it must be so old How old? An olive tree, thousands of years I'd say Really? It's all twisted, is it sick? On the contrary, it's strong, it adapted She's right, it's been shaped by time, it's seen so many things It has scars too, I love it Then tell it, it will listen I love you And I'm sure it loves you too Let's go? Yes Well, it's really quick It's really quick I love you It's beautiful I love you I love you I love you I love you Mucha fluida I love you 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 You see it You don't mind You stay in the same direction It shows you It's all I know I love you You don't mind Acá, ¿o bueno? No, por acá Dale, déjame pasar la conferencia Ay, joder, no me deja pasar No, vamos a ir por acá Vamos por acá A ver ya fui un por allá A ver acá Un pozo, a ver ¿Has visto ese cielo? Sí, no podía esperar por días más brillantes Solo espero que no se lleguen más caliente No, serán perfectos Gracias a la niña Bueno, ¿eh? Sí hay niños, pero está dorando mucho el pibito Serán, ¿ojo? Vamos a cruzar a ver Vamos a cruzar a ver Espero que, ambos mereces la bendición de la hija. Por allá... No fuimos, ¿no? Hay que ir allá ¿O qué escamita dijo algo de la antorcha? ¿Ir a traer una antorcha o no sé qué? Como que hacía referencia a una cueva ¿No? No, 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 no Entrará en la punta, allá no ve nada, acá Más mona Más mona Vamos para allá, ahí se dio algo Allá logró un camino, ahí ya fuimos Para allá Hay que ver acá Una feria, ¿no? Sí ¿Qué era la conferencia? Me parece que no hay salida ya. ¿Qué es eso? Es divertido. Eso es un templo. Nos llamamos una mía. No había ningún templo en mi sueño. Vamos a seguir mirando. Ah, viene ahí. No sé qué me. Jeje. Ya se queda con el otro. Vámonos. No, no sé qué pasó por ahí. Vamos a tener que dar, boludo. A menos que agarramos por acá y saltemos por acá. Pasamos por allá. Ah, no, no te vayas a pasar. No, no te vayas a pasar. No, no te deja pasar. Hay una fuerza magnética que no te deja pasar. No. Vámonos. Vamos a largo, boludo. No sé. ¿Está cerrada? Por ahora, sí. Lo siento. Tenemos que darles estas flores a la Sanctuary para la ceremonia. No te preocupes. No te preocupes. Solo hay un par de cortes. No te preocupes. Solo hay un par de cortes. Nos volveremos luego. Buen suerte. Buen suerte. Buen suerte. Buen suerte. Vamos a hacer una X. La gotcha. No me siento terrible y eso es lo que osks me. Esa Chaputumbrero. Sí, seguro. Tienes que ser... Oh, ooh, ah! Ya veo a ti, en trabajo. No te sorpras. Si no por tus habilidades, pues me mueran. Sí. ahí se fue está descansando éstas o que é isso? o que é isso? isso é ruim e isso aqui isso é ruim que é isso isso é ruim isso é ruim é isso é ruim Praise the child, breathe on his bed of embers. Y se mueve, boludo. Y se mueve. Ah, ya va a trabajar el que se colgó. ¿Estás bien? Ahí está, ya está de juego. Oye, pero eso no tiene cosa, no tiene juego. Ahora ya está dando fuego. Espera, ya está dando fuego por ahí. Ahí está. Se apagó aquí el personaje. ¿Qué hay que hacer ahora, boludo? Ay, perdón, perdón. Ahí se... Averigua que esconde la ru... Ah, la ruina. Ya fui la ruina, boludo. No, no. ¿Qué hay que hacer? A ver. No estamos haciendo mal. Vamos a la ruina de vuelta, a ver. Vamos a la ruina. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a entrar por... A ver. A ver. A ver. Si tenés más fuego de paquísa. Ah. Oye. Si tenés más que cañen. Ah. 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 Ah, parece haber marcado. Creo. Ah, no hay razón. Ah, no hay razón. Acá tiene que ser, pero ¿dónde? Por ahí ya fui, sí. Por acá tendría que entrar, no hay nada ahí. Vamos por acá. Por ahí se sale, sí. De ahí también se sale, de allá. Ahora no hay una cueva, por acá no hay una entrada. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No. Acá por allá tengo que entrar Y si prende fuego ¿Dónde hay el fuego? El último que tenemos de pastizal El último ¡Vamos! No, ya está en la salida Es que ya se ve a quemar el pastizal, que si es que puedo Esta es la salida Esta es la salida Esta es la salida Se ve a la salida Se ve a la salida porque no me lejos de acá Pero ¿Dónde murió? No se puede Tengo los pastizalos Vamos a tirar esto ¿Se ve? No, para, para, para Ok Ah, ahí está, tiene que quemar el pastizal Era mejor agarrar una guadaña, importante Es una guadaña Es una guadaña Es antiguo Yo diría, cientos de años Probablemente Byzantium Hay muchos de esos alrededor ¿Te puede ver? Si Súbio ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Era? ¿Se ve? Usted ¿Se ve? ¿Se ve? Hugo está enfermo Indicates important areas That one Well, that one is pretty hard to miss The team They're called Las Madres, the mothers Well... I know, boring It makes sense Let's go visit those mothers then Those teeth Are you coming with us? If you want me too I told you, I owe you Come on then Yes, we are gonna climb The people from up there must be quite a sight Oh, I can't wait to see it What? The mothers Yes Come on Yes Look, there's a house in the teeth Yes Some kind of temple? Sanctuary That's what I've heard it called And now I'm even more curious about it Salt This is our first stop It seems so nice Yes Yes Now we have a magic bird An ancient order of alchemists The little one has visions Well, just what else can I expect? Hugo sickness is... no, 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 no no, 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 tiene un soporte un soporte mágico hay no, hay no hay un soporte mágico eso es lo que pasó en el 1 en el primer juego lo que pasó es mataron a todos le escapamos con el hermanito sin ¡Gracias! ¡Gracias! No estamos ahí todavía. Parece que alguien es más cansado que tú. No me gusta montañas. Todo lo que necesito es al nivel de agua. Me gusta montañas. Son grandes y grandes, así que cuando estás encima, estás grande y grande también. Sabes, es su primera vez clima. Bueno, en ese caso, vamos a ser grandes y grandes juntos. Pero no abre la conferencia. Tiene que sacar la cámara a la pantalla. Dale. Ahí está. ¿Qué lo parió, boludo? Ahora sí. Entonces, ¿qué esperas de encontrar ahí? Quiero ver el verdadero rojo. O el árbol. O el árbol. Me gusta un alixir. Algo que realmente te ayuden, Hugo. Tal vez el rojo. 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 ¡Streng water! ¿Cómo se puede correr en este calor? Tal vez el rojo. Tal vez el rojo. Tal vez el rojo. Tal vez el rojo. Parece tan fresco. Sí. Es lo que necesito. Hey, Hugo. Tienes algo de agua en tu cara. Voy a comprarlo para ti. ¡Water attack! ¡Hey! ¡Counter attack! For how… All right, all right, all right. For the derruinens. You soaked me to death. I win! Ha. Ha. A sailor defeated by water. He shot me in the eyes, all right? I did it on purpose. That's my brother. Talk about family. Well done, Hugo. I'll have my revenge. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Es una vaca, no una uva! ¡Pero gritan! ¡Oh, lo hacen! ¡Vamos a jugar a la cabra, boludo! ¡Vamos a jugar a la cabra! ¡Vamos a la cabra! ¿Sí? ¿Estamos haciendo algo importante? No sé si les puedo llevar más recursos Era obvio Vengan por acá A ver, no me deja A ver, no me deja Vamos a quemar esto, ¿no? Sí Tenemos que quemar la cabra Wow, this is turning into an actual rescue mission I really hope she's nice I'm sure she'll be thankful In her own way If she's not, we'll lock her up again, won't we? Don't worry You have two strong women to protect you Hmm There's a hole in the wall Hmm 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 Hey Only you can do it All right My hero He's so funny Not over time, but Mostly You did it That was nightly So Here's our fugitive You saved her, Hugo Want to say a proper hello? Hmm Hmm He had a cabra I'll go with you You've done the difficult part Don't startle her and it'll be just fine What if she screams? Screaming's not biting Just say to yourself It can happen And that's all I'll try See? It's easy They don't all scream Yes She's nice All right She's saved You've overcome your fear And I want to see that sanctuary Let's go Yes Go Your dad's waiting for you She's not moving She will She's her own master There wasn't any goat in your dream No But Maybe there will be now Who wouldn't want a dream of goats? Yeah, but there's a cabra Let's see Let's see Let's see Let's see Thank you for your offerings Sorry to push you out But the ceremony will begin soon Hmm Soldier Oh, no problem Make sure no trouble arises Yes We had enough violence yesterday The child must have hated it We'll be especially careful Don't worry Good Well, thank you, Anna That was to be expected Oh Climb up Mind the drop All right What do we do with the last offerings? They stay here for now We'll bring them up We'll bring them up It looks like they really like they're privacy Ah, let me, in serious No, it's like they really like they're privacy No, it's like they're going to be a soldier No, it's like they're going to be a TV Hija de puta, she's going to be really afilado to kill everyone Jajaja How will we cross that gate? There's no way I can know that around a museum Can I escape? selva No forget I'm here if you need a distraction from my prison Try that one ¡Mamalia! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Muchas que sepulsa! ¡Suscríbete a cada vez! ¡Muchas que vengan! ¡Vamos hacia el área más! Oh, la concha de hermana. Oh, la concha de hermana, boludo, dale. Oh, la concha de la mano. Oh, la concha de gato tónico. Otra vez. Me detectaron de vuelta, boludo. No puede ser. Espera, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo. ¿Ves un pasito por acá? Lo que pasa es que sí. La gitana esta tiene como un cristal. Como hay mucho sol, como que genera principio de fuego. Y con eso puedo distraerlo. Pero si van tres veces, ahí se ponen una alerta. Los cosos. No son lados. No son lados. Hijo de su madre, boludo. A ver allá. Se levantan para allá. Para allá, hijo de, hijo de, hijo de. Sofia, tu bebida te ayudará. Vamos a capturar la luz. No, no llega. Era interesante. No llega ese. ¿Podré llegar? Si este se va a levantar. Hay fuego ahí, va a apagarlo. Jejeje. 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 Está buenísimo, viste. Recuerda que yo hice una prueba... ¿Cuándo fue? Ese prisma es mágica. Es... No, no hay nada. Lo jugué desde la nube, este juego, eh. Se jugó bastante bien. Obvio no era con la misma calidad gráfica, no. No, esa es otra. Es obvio. ¿Puedo mejorar algo? No, no puedo. Tu casa. Lo mejor es lo de las ratas. Sí, las ratas, sí. No me acuerdo el final del... ...del primer juego. No me acuerdo, no muero. Oh. Wow. Stick to the wall. Keep going. It makes me dizzy. Jejeje. Jejeje. Se cae, se cae. Se cae el piso. Oh. You're right. There. Oh. All right, all right. I don't like your stunts, kid. I want to go. Yes. Let's keep moving. We're here. We made it. You're right, Hugo? I'm sorry. It was way too risky. I'm better now. Oh. Thank you, Sophia. There's nothing. It's just... ...my worst nightmare. We should walk a bit. On solid ground. Look how sweet, que hermoso, boludo. Busca camino para llevarse y ella se lo dice. Llega las madres. Ahí está, ahora sí. Ay, el detalle que tiene, mirá, le cambiaron el peinado ahora. Tienen la trenza, como que tienen la trenza y bueno, y la mitad de la trenza va para arriba, ¿no? Sí, eso está buenísimo, eso detalle. Ahí, no, ahí. ¡Salirá! ¡Oh, todas esas árboles! Eso debe ser para la ceremonia. ¡Soldiers, escúchame, rápido! ¡Aprende tus ojos! Ay, jodé, mirá, ¿en serio? Por el tema hay que aparecer un soldado. ¡Wow! Ah, claro. Siempre comparto tu directo. Ah, ¿en serio? Buenísimo, gracias. Gracias. ¿Y dónde voy? Ah, buenísimo, gracias. Gracias. El asunto es cómo mierda había pasado por acá. Eso es mucho de seguridad para una ceremonia. Eso es lo que un lugar usualmente se vea después de que Arno se pasara. Él es un desastre de tiempo. Y de confianza. Él no siempre fue así. Sofía, ¿puedes usar tu prism? Es hora de quemar el árbol. Pero no hay luz ahí, ¿cómo es eso? No, hijo de eso, no se mueve, boludo. No funciona, va a tener que meter la piedra. Ahí está re lejos la piedra, boludo. Ahí está re lejos, boludo, no puedo. Ah, eso se me ha caído, boludo. ¡No, no, no, no! ¡Jaja! ¡Hija de eso, madre! Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo Ya la tengo Se ve el cuastón huevo, boludo, se llama el pibe ese A ver, pibe, si no podés hacer algo No, está re ciego el tipo de este, boludo Está re ciego el tipo No, 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 no Por allá de un pibito Pero bien, no puedo pasar Poder ir por allá arriba, no? No, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo Te doy la vuelta ahí ¿Puedo descansar? Sí ¿Vas por ahí? Allá hay una escalera, me parece que puedo pasar por ahí Ok, ahí hay algo turbio acá ¡Puedo descansar! ¡Puedo descansar! ¡Puedo descansar! ¡Puedo descansar! ¡No es siempre así! Ya te voy, te pide nadie me refiero a los ratos ahora voy a agarrar recursos ay jodeme que hay otra para acá no puedo más hacer, pará, y si viene para ahí por allá, pero le va a ver por ahí también te va a ver pará, ya tengo, ya tengo, ya tengo esto no te va a ver, pero hay que ir allá Saphir, tu prisione te ayudará, no va a durar mucho tiempo para agarrar oh? dale, dale ¿qué es lo que hace esa huelga? funciona cada vez hey, el rey no quiere ningún soldado dentro de la sanción, ¿vale? no tengo que preocuparte por ahí voy por abajo o por arriba, pará me parece que más seguro es ir abajo y le voy a agarrar para allá pero allá, mira, hay otro sofia, ¿has escuchado algo sobre la orden durante tu visita? no, solo el niño, la madre y el padre tal vez porque eres tan viejo tal vez hey ¿smoke? veúl lo que pasa lo que pasa yo no sé no sé hay que ir por acá, la concha de camina no no, 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 no. ah, ella me dio, no, 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 no baja, 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 baja oh, great, falsa arm jejejej hijo de su madre no me puedo pegarle ahí No. ¿Y acá cómo me estrago a este tío, boludo? Bueno, te va a ver. Ah, pará. Ya tengo, ya tengo. ¿Cómo te la vengo, boludo? Es la primera vez que estoy acá. Ojo. No, no, no. A ver si podemos quemar acá. Uh, la concha de la marana. Uy, están todos en alerta, boludo. A ver, boludo. Ven para acá, boludo, dale. No me deja aquel pasar. Hijo de puta, da vuelta, dale. Ya vete, pues. Está afuera, me mando para acá. No, se lo da vuelta ahora. Abre. Ahí está, ahora sí. No te des vuelta, eh. No se va este hijo de su madre, eh. No se va este hijo de su madre, eh. ¡Aquí! 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 ¡No hay signos de venir! ¡No hay signos de venir! ¡No en la gana! ¡Sancturias de los limitados! ¡Sin a la ciudad! ¡No, no! ¡Nos estamos haciendo progresos! ¡No, no! ¡Nos estamos haciendo progresos! ¡Hay una torre grande, por ahí! ¡Mungkin podemos subirlo! ¡Hay una torre, creo! ¡Puedo ser un punto abandoneado! ¡Aquí! ¡Ay, la concha! ¡No lo vi, boludo! ¡Hija de esa madre! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¿Dónde puede ser? ¡No lo vi, boludo! ¡Vino detrás! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Sefía! ¿Puedes usar imprisa? ¡Time para quemar el grado! ¡Sefía! ¡Pasa, pasa, pasa! Uy, se está quemando la hierba, se está yendo a patizar Uy, que no te lo vio, boludo Uy, qué dijo, qué te ha ido para acá Uy, este, este no ve nada, boludo, qué sigo, qué We have intruders, help me find them We're doing it, my friends, we're getting there Esta ahora sí, boludo, jeje, qué sigo que era aquel, boludo No había nada Uy, sí, ¿cómo te sientes, Hugo? Me siento divertida, pero bueno Estoy segura que hay algo dentro de la montaña ¿Qué hay arriba? Me siento también Bueno, te confío en ambos ¿Tiene habrá recursos allá abajo? Espera Arriba se debe estar bloqueado, ¿no? Vamos a ver si está bloqueado, ¿no? Sí Ah, sí, segura Ah, sí, segura Ajá Uy, algo truco va a pasar, boludo, acá Me juego la vida, boludo Hugo, mira esto Es es de la part Es es de la part Es es de la part Es de la part Es decir, es es Entonces, sería orgulloso que te weara Es de la part Es de la part Es de la part No 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 ¡Suscríbete al canal! Espera, cuéntatelo. ¡Suscríbete al canal! 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 Se acuerda. Te vas a caminar en sus lejos. Sabes el frío que le da la sangre. El descan de la luz. El descanso en la luz. El descanso. Te verás que el niño muerto en los ojos de su madre. Te serás la víctima y la noticia. Keepa esa torta vivo. A todos los costes. Los carreros han sido elegidos. Hacen sus lugares. ¿Qué hacemos? Tenemos que jugar conmigo. Vamos a cruzar. Vámonos y trajes a él la luz. Mucho depende de ello. Oh no, que raro. Que bueno que está, que hermoso que se ve. No, no, no. Alesia, el agua que se mete a la torta. Creo que es parte de su ritual. Descubrir en la presencia de la luz. Estoy llorando. Está terminado. Seguiremos pronto. Fue horrible. Pero lo hiciste. Pensaba que estaba descubrir. No, no. No, no. I was scared. Just walk. I'm with you. He's dying in his mother's arms. Evil as one, such as us. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es increíble? No es mentira. A child's throne. He... He lived here. Their Child of Embers. There's no Child of Embers. I told you about the Order. This place belonged to them. And this child on the frescoes. It's the carrier of the Prima Macula. The Prima Macula. This just gets better and better. Alchemists call it the first corruption. It awoke in Hugo's blood when he was a baby. It keeps growing inside him. And it's killing him. That's what this whole place is about. The advent of a carrier of the Macula. The Order gathering around him, studying him, trying to find a solution. And the... Rats. Let me guess. Death, war, disease, and famine. Not only. The rats are... Anyway, they got it all wrong. There's no Child of Embers that will come and save the world. It's a fantasy they crafted to fit their hopes. All of it sounds like a crazy fantasy to me. Part of it is true. The part that can save him. The only part that matters. Bacilius and Aelia. Nothing's changed. Hmm. That water's not magic. The water? Oh, from the healing pond in your dream. It's like a symbol. Like Mother's alchemic joints. Stagnating water is rarely magic. Hey, come see. That's his throne. And this, I think, is his name. Basil? He was a carrier just like you. You're not the only one. That's why you dreamt of all this. Something called you here and for a good reason. I mean, look at this place. If there's a cure, it has to be here. And who is Aelia? It looks like there is more to this place behind here. Let's keep looking. Come. I'm sure there are extraordinary things waiting. Hmm. What a beautiful thing. What is that? Hugo, there was also a tree in your dream. No? Yes, it looks the same. Pretty sure it was already there back then. Basil loved it. I think it's why I saw it too. It makes sense. I cannot believe this place is real. Me neither. But what's real has changed so much anyway. No. What's all this? Are we the first to come in here? Oh, a tent! You're right. It looks untouched. Too sacred for them, maybe? Like, in the beginning. It's hidden. Hey, do you know whose room it is? It is. It's Basilius' room. Just imagine. He was living here. Playing here. Sitting where you sit. Isn't that astonishing? Yes! And he loved tents. Just like you. You love tents? Me too. He had a phoenix! Yes. Maybe he dreamt the same dream as you. Let's see what else he left us. Look! That's a lovely horse. It's your size. Pretty sure he was your age. Yes. So that was his bed. It's beautiful. This Basilius was treated like a king. Maybe he was a king. King Basilius. Hmm, pero ¿qué le pasó? Look at that. Hmm. They're people. Important ones, maybe. Prophets? Are there prophets in the order? They're villains. I think he shot at them with this ball here. Hmm, makes sense. Boys. I like this game too. Come. We've barely started. Wow. That's a warrior's room. Not just any warrior. Look at the shape of the armor. What of it? It's a lady's armor. Oh. Aelia. This is her room, of course. She was his protector. Protector? The carrier's personal guard. Like, me, for Hugo. She looked strong. Toys. He was coming here to play with her. And she let him. She was the best kind of knight. I would have loved to meet them. Sword and spears. Wow. Look at the axe too. I wonder if they were put to use. They built this place to avoid it. The carrier draws attention. Valuable tiny creatures. Beautiful. Look. Wax's tablets. They're carved. He drew her. And there. He drew himself with her. He loved her. It looks like they spent a lot of time together. Just like us. This is so strange. It is. Let's keep on. This is crazy. I feel like... Like I know them. Like Basil could have been my friend. I know what you mean. Oh. Look. Huh. That bird again. It's shape. It's... The Order's symbol. The phoenix... Is... The Order? It's just that. I'm sorry, boy. But no. That explains why it stands above the child on their frescoes. They thought they were better than him. They didn't care about him. It doesn't change why we're here. Come. Let's finish this first, right? It's so funny. It's a little bit of wool, right? Yes. Why? It looks exactly like what you're searching for, right? Sí, pero... No, estás correcto. Ve a cualquier cosa que podría llevar a un elixir. Una potencia, como libros, dibujos, tal vez más materiales. Onla. Un atanol. No. No, lo que ha sido cobrado en elixir es muy bien. Este lugar es loco. Esto es todo no es necesario. Por favor, por favor, necesito algo. No estamos buscando una cura para el tibito. La receta, ¿no es verdad? Empty. No, ¿qué diablos? Hey, quieta. Vamos a encontrar algo. No, perdón. Lucas no sabía. ¿Qué estaban haciendo en estas cosas? Dios mío, dame algo, por favor. Esto es todo de años, ¿qué esperabas? Um, creo que el pequeño necesita a ti, Amicia. Sí, eso. No sé si lo que es utilizado. Vamos, dame algo. No hay nada más. Un phoenix. Ve a un phoenix. Hey. ¿Qué pasa? Estoy seguro que lo hurtó también. Hey. I know things aren't turning out the way you expected, but nothing ever changes, Amicia. But Aya wouldn't let them hurt him, right? You... You have never done. No. I... I tried to stop it, but... I know. You tried. Sorry. ¿Por acá, por allá? ¿Por dónde? ¿A dónde? A ver, ¿a dónde? ¿A esta? Ah, mirá, mirá, ¿viste eso? No door. Some sort of... Observation hallway? No. 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 ¿Qué has encontrado? La biblioteca de Archemist. Parece que están observando a la escuela de aquí. Es como una escuela de la escuela de la laboratoria. Es malo. Imagina estos tajos estando ahí, mirando a él. Tenemos que enfocarnos en lo que aprendieron. Puede tener un lead. ¿Algo menciona de la cura? No, pero ellos tomaron otras noticias. ¿Qué es? Los alchemistas escrijeron todo lo que sucedió en la carrera. Se acercaron a la edad. La última entrada fue en el año... 541. 541? ¿Qué dice? No he estudiado latín desde el convent, pero... ...la habla de Basilius. Y... Elia Dragas, su proteger. Lo que sucedió todo. Ellos eran como nosotros. ¿Qué pasó con ellos? El orden se retiró la carrera de ella. Ella rebelled. Ella fue arrestada cerca de... ...una torre. Ella llevó a... ...una capilla, una capilla, una capilla. ¿Y Basilius? ¿Dónde está él? No dice. Bueno, tenemos algo que seguir. ¿A fort? ¿A torre? ¿A torre? ¡Oh, me voy a ir! ¡Vamos! 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 Se nos queda otra pibia. Este tiene miedo a las cares de la agua. Cuidado, 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 cuidado. ¡Es el gran cao! May this putrid water seal our determination To stand by your side, day and night I feel your sickness I share your pain We will protect you We will care for you I am the father I am waiting for you I am the mother I am waiting for you Join us Whenever you feel ready We are How can they stand in that water? They look so eager To have this child It's sad they're so wrong Just like me They still don't know they're wrong yet They'll be sad These things you dreamt of They existed You just couldn't know what they really meant It meant things would be easy and nice It doesn't mean things won't get better Are you sure? Your dream showed us another truth But it is a truth We can still use it to change everything Maybe 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 We're almost there We're almost there My dream At first it was scary But You would have seen the flowers Keep talking about it Please That's a good thing The tree smelled so nice It had branches like hair It looks so gentle Go on And the water It felt like It could clean anything Not like this one That's nice Bloody nice Bloody nice Bloody nice We're there. Yeah. That was... Spend a full week at sea with my crew. Changes your notion of stench forever. That was enough for me. Let's go to that fort. Hugo? There was no fort in my dream. Maybe. But your dream put us on the right track. Look at all we've learned. Now we just have to find out the rest. Don't you want to know what happened to that alien? And your ancestor? It's going to be alright. Can we take these stinky clothes off now? Yes, we should. Oh, my goodness. I'm so scared. Minhaje. Logro desbloquear. Ah, what are they? Contos and revelations. Okay. Capitulo 10. No, no, no. Atardecer? Sí. Ah, buenísimo, mira. ¿Qué es eso? Ah, ahí tiene que darse mal a ver. No está en el aire, ¿no? No, no tiene en el aire. Resulta, vale. Hace una hora trata con todo en el aire. ¿Pica? No pica. Esto va a nacer algo, porque no tiene que ir. Fijan, no sigue. ¿Qué es la gorracha? 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 No, no, no. ¿Qué es la gorracha? Vamos a ver lo que puede ser hecho. Esa es nuestra torre ahí, ¿no? Bueno, un poco de eso, al menos. Todo es tan viejo aquí. ¿Cómo puede haber algo que ayuda? Sí, habrá. El pasado nunca muere, Hugo. ¿Qué haces? 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 ¿Y por qué? No. No, nada. ¿De acuerdo? ¡Bien! 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 So, looks like we're going to... Oh, ¿verdad? Momento. Momento. Mira. Momento. 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 Climb first. Uh-huh. Follow me. Oh, I'm going to break it. Ah, I'm going to break it. I'm going to break it. I'm going to break it. Let's look at the effect of sound. The lighting is beautiful. I think that's it. Ready to go? Yes. Let's get going. Ok Me parecía que está todo tan tranquilo. ¿Qué pasa? Hay una tormenta que viene. ¿Cómo puedes decir? Trust me. He's sad. All this because of a dream. When's the last time a dream meant everything to you? The day I stopped being a child. Hey, that's a pretty flower. You want it? Of course. Hmm. There was a time when I was the one getting the flower. Time passes, sweetheart. They grow up. All right. Let's get to this fort quickly. We could stay here. I like it here. Staying here won't help you, Hugo. We must move. Plus, there's a storm coming. So, Hugo, you ever offered a flower to a lady your age? No. I prefer feathers now. Ah, moving on to something more exciting. Flowers, feathers. Feathers are better. Why? Because they make you fly. I get it. Well, don't fly away right now, please. Hmm, small problem here. How are we going to cross? Let's see down there. Worm, Eden. Don't get so close. Let's see if we can finish it. There's a rope and a grapple on this pole. There's a rope and a grapple on this pole. See? Let's see. I'm going to use the ball. Ah, look at that. I'm gonna use the ball here. Ah, guess what? Maybe with my crossbow? Well, I have no idea. When...? Is it going to work? Hopefully. Whoa! Whoa! Well, it worked. The Golden Staircase arm. Will it hold? Just don't jump on it. Climb up. Wow. Look at that view. Beautiful. You're missing the sea already? Not yet, but it will come back. But you're not leaving now, right? No. Not until I've repaid my debt to your sister. What? She didn't tell you. She saved my life. Oh, well, I'm glad she did. Well, me too. I'll look okay. Nice way to put it. No, no, no. No, 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 no. I'd say, but slavers by the looks of it. Slavers? They capture people and sell them like animals. Really? But that won't stop us. No. No. No! Amicia! I think... You made a mistake! Come in here! You made a mistake! You made a mistake! Rápido. Rápido. Nos hemos confiado así. Los ratos no están alrededor, Nemecia. ¿Quién no hay respuestas? No hay nadie que volverá. Otra otra. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dame, ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú no le has visto eso? No me gusta, pero siempre pongo que lo haga. ¿Tú? Voy a por lo mejor dormir. ¿Tú no? Saphir, tu drinker te ayudará. No te preocupes. No te preocupes. ¿Estás muerto? ¡Vámonos, ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vinca! ¡Vámonos! 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 ¡Vamonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo Didy! ¡Lo Và человечlerc resulta muy peligroso en el de! ¿ ecualo que Bediria viene viene ¡Vámonos! ¡Está muy cerca, muy cerca! no, te ves sigilo no, te ves fuerte sigilo, sigilo hay otro hay que verlo ahí está ¿por qué leyeron, boludo? vale sefía, ¿puedes usar el prism? es hora de arruinar la tierra ¿qué haces? ¿qué haces? ¡no! ¡está bien! ¡es de ellos! ¡está bien! 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 no, cita es un templo ¡sé bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡no! ¡está bien! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Podría ser mucho. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿No? 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 ¿Cuántos hay? 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 ¿Pueden a portada a todo bueno? ¿Aplausos? ¡Suscríbete al canal! 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 vamos no creo que tenga nada Vamos a ir a trabajar. No, nada. En tu casa. A ver. F***. F*** 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 A이드 ¿Tienes un problema, Díaz? Bueno, estas cosas llegan a la tierra para comer a nosotros. Ah, las escuelas escapan. ¿Y ahora qué? ¿Estás gastando lo que queda para esa madre, Countess? ¡Bien! No estamos trabajando para ella más. Es todo en un fresco. Las ratas anuncian la llegada de un niño. Y has visto cómo hungry están. Así que es sencillo. Nos amamos con ellos. Nos amamos con el niño. Nos amamos con nosotros una silla en su trono. Luego el Count va a ir a nosotros. Y el mundo va a seguir. Así que me diga, ¿cuántos de nosotros alimentarán los ratos antes de ver tu niño? ¿Tienes tan poca confianza? ¿Ahora más? ¿Ahora más? ¿Ahora más? ¡Gracias! ¡No! ¡Das proporcionando! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Es el honor de comenzarlo Los maniacos Tenemos que ayudarlos Está demasiado tarde Voy a pararlos No hay nada para nada ¿Qué estás haciendo? Quiero salvarlos Hugo, no te matas a la gente como eso ¿Por qué? Tú lo haces todo el tiempo Y yo puedo matas más rápido que tú No te atacas a la gente por ti mismo Escucha a mí y hacer lo que digo ¿Es eso claro? No me importa Están todos muertos ahora mismo Hugo ¿Qué diablos? Hugo, escucha ¿Qué? ¿Qué fue eso? Esto es locura Nunca dijiste ¿Qué? ¿Qué? Oh, por favor Mi hermano controla Rats Y nos ayuda a comer a la gente ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a veces nos forzca a actuar. ¡Sí! ¡Pero déjame tomar esa decisión! ¡Pero por favor! ¡Es todo esto! ¡No es cierto! ¡Sélo! ¡Es de acuerdo! ¡Se va a parar mientras descubrimos cómo te curtir. ¡Vámonos! ¡Es de acuerdo! 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 Sofía. I'm sorry. I am too. Yeah. Well, let's just walk. Are you... Alright? Letting it sink in. Yes. Rats. Yes. What's over there? I think I found something. Look at that. Look at the torment. Good. Oh, no. Milo's work. He said the blood would show the child the way to the chapel. So there's something there. I'm scared of what it is. Up. Yes. Up. Up. Lord, they use this tree to chain up slaves. That's what they do. Look. Is it? A ragdoll. There was a child here. Charming. A child slave? That's possible? It's not. Is it? I'm sorry. They took their door away. You should put it back. They couldn't even bring it with them. But maybe they escaped. That's what's most important. Yes. Come, Hugo. Let's leave. I remember. The little trap. You know what the other thing is going on, dude. Everything is going on, dude. Be cautious with the trap. I will do my best. Ah. Oh, drinks. How long do we need to keep these bodies hanging? They're here. Stay low. Okay. All the rats come back. And the trial follows. Oh, it could take forever. No, no. This time's the one. The rats are here. That never happened in all the years before. I'll do whatever it takes to get in there. And he's right. Madness. Let's focus on alien in that chapel. Poor girl didn't have much of a brighter future. Who knew what the rats he saw before. The rats are here. Don't let the rats die kill me. Don't let the rats 누 Yeah, huh? I wanna do this till he came here. l OK. Let's release something to the top B careful of what we're still here. You know, you know, I'm out of any Jeep? Oh, my gosh, okay. Oh, my gosh. You know, you're starting to access the flare. ¡Safia! 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 ¡Polese, Ugo, no no se ve. ¿Cómo podría? ¡Safia! ¡Safia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay ratas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay una larga? ¿Dónde hay una larga? ¡Vamos! Let's drive through here. What? The dancing, the music, the flowers. Hey. The windmill. Hey, Hugo. What? I know it's hard, but please, stay focused. Yes. That's our way in. Este ford es malo Probablemente es Pero todavía estamos juntos No Ah, gracias ¡Dá! ¡Basificia! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡No se terminó! No no sé... ¿Qué hacer? No está bien. ¡Habaste bien! ¡Habaste a nosotros! ¡Nos tenemos que ir ahora! ¡Vamos! ¿Cómo estás haciendo, Sofia? ¡Yo... ¡Prompéjame! ¡No me lo haré! ¡No me lo haré! ¡Estoy muy llorona! ¡Estoy feliz que lo haré! ¡Sí! Bueno... Just try not to get yourself killed ¿No puedo reciclar? ¡I will! ¡Let's move on! ¿Alimentario? Ah... Pues... Ya hay fabricación... Ya veis... No puedo reciclar ¡This must move the port, Carlos! No use... We should go ¡Yes! ¡No! Yaizi a entrer ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! i'm going hide in the car when you can what about you come on what is he doing unbelievable i'm gonna kick his arse oh now ¡Suscríbete al tiempo! Ahí está, debe ver arriba ¡Oh la rata! ¡No, no, no! no sé que hay mucha luz No puedo contra la canta. No, no puedo contra la canta. No, no puedo contra la canta. No puedo contra la canta. Pero necesito otra canta para la canta. No puedo contra la canta. No puedo contra la canta. Bien, me voy a la canta. Solo me cuesta que quieras ir ahora. Y cuando me quiera que me paro. Sí. No voy a dejar. Sofía, abriñame la canta. Todos, quedan en la luz. Entonces, la caca está en el lado de la canta, ¿no? Sí. Y necesitamos un camino para cruzar. Bien, vamos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. no tienes que ir a tener que ir a tener que ir ¡Hola, Sofia! ¡Hola, Sofia! ¡Safia, la luz de la luz para nosotros! ¡Aquí de cerca de mí! ¡Aquí de todos, siga en la luz! ¡Puedes dejarlo! ¡Bien! ¡Safia, la luz de la luz para nosotros! ¡Safia, la luz de la luz para nosotros! ¡Aquí de cerca de mí! ¿Qué? ¡Nos estamos haciendo un progreso! ¿Cómo puedes ser tan caliente? ¡Nos hemos hecho mucho eso! Obviamente, es una cuestión de estupido. ¡Safia, la luz de la luz! ¡Aquí de conmigo! ¡Incredir ahora! ¡Sé claro! ¡Eca es mucho fuego! Sí, nos va a hacer un camino seguro. Ya, nos va a pasar. Sí, pequeños oportunistas. Che, pero... No voy a poder llegar hasta ahí, boludo. Al menos ahora vemos esto ahora. No voy a poder llegar. Abre el camino, Sofia. Quédate a mi cerca. Cuidado, no se está en la casa en mi. Eso es suficiente, dejadlo. Acabamos. Capilla, hay luz para nosotros. Stay with me. Wait. Don't go too far. It's getting too dark on my prism. ¡Aa! La puta madre. ¡Jejeje! ¡Jejeje! La Santa, a mí... La llega, boludo. Espérate. 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 Eso es el prisma social. Lo estamos usando pero la bala no quiere. ¿Llegaremos hasta allá? Espérate que llegamos. un paracito ven para acá vamos quedamos así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate los ratos de la capa por lo largo que puedas! ¿Entendido? ¡Está justo detrás de los portcullos! ¡Cállate seguro que no estoy distinto! ¡Esto es entre los niños y yo! ¿Qué va a hacer? ¡Cállate el boss! ¡Cállate los portcullos! ¡Cállate los portcullos! Entonces, los protéctores deberían estar ahí. ¡Cállate los portcullos! ¡Cállate los portcullos! ¡Cállate los portcullos! ¡Cállate rápido! ¡Ah! ¡No, no, no! Listo. No, tengo que ir abajo, bol***. ¿Aquí no puedo subir? ¿Se fue por allá? Las crubes, las crubes sin arena. ¡Se equivocamos! Listo. Simplemente si estes. ¡Toma! ¡Ok! Ahora sí. Venga, reforzó. Vamos a protegerlo. Vamos a recorzar. Vamos a escapar. No la puedo controlar además después. No la puedo controlar además después. No. Fala, no. Fala, no. Fala beast. Mucho de nuevo. No, se puede eso. No, no, no. me van a agarrar, boludo, a ver. correte no puedo bajar, boludo. No, sí puedo bajar. Adelante. Si, no. They're hurt. I gotta do what I must. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo, me travesa, no voy a matarme. Y tanto una muerte como la hija, viste, se dirigió por la hija, sí, con el DLC, se agarró. Acá, allá, abajo, no vamos a llegar. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Sí, yo vi que este que está en tercera persona está muy bueno. A ver. Tengo una idea. ¿Puedes parar? Voy a hacerlo. No, no me va a cansar, boludo, no me va a dar el tiempo. Se va a cagar. No se va a cansar. Aba la puerta para nosotros, Sofia. Todos, mantén en luz. ¡Mierda! 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 No puedo lanzarla. No, no puedo. Dejalo. Ahora fija, fija, vamos. Ah, no, no. No funciona, no funciona. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Legamos, sí! ¡Mierda! 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 Pero ¿cómo se me va a sacar de ahí? No, no llega. ¡Uy, sí! No me diga que llega. ¡No! ¡Sé que estás detrás de esto! ¡Mierda! 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 ¿Qué dice? Ya estamos en noviembre, sí. ¿Qué dice? Que vendrá Santa. ¡Eh, Santa! Te va a gastar toda la plata. No, no. Me quedé con la sangre en el ojo, boludo. Para comprarme el God of War. El Ragnarok. No me cansó, eh. No me va a cansar. Es carísimo, boludo. Es demasiado, boludo. ¡No, no, no, no! Muy caro, boludo. Los impuestos se van a la mierda. ¿Sofía, no puedes? Sí. Te voy a agarrar las patas, dice. ¿Qué dice? Muy carísimo, pero muy. No me sacó, me sacó. No me sacó, me sacó, me sacó. Es que lo recibí a la puerta. ¡Basame! Ve, cabrón, cabrón, cabrón. ¡Eso! Mi, cabrón, cabrón. ¡Eso! ¡Eso! Ok. ¡Eso! 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 No quiero saltarlo, no quiero saltarlo. ¿Dónde? No, 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 no. Me dio el hacha, boludo. No, no. Está acá. Comprarla en la tienda del mar, no me refiere nada, nada, hasta que salga para el pecero, falta un montón ¿Y ahora? No diga que es por la entrada Ven, Sofía, Jati Ya está, vamos, no me siguen por acá, ¿no? Es muy turbio volver a estar aquí, pasa Ay, jodeme, tengo que ir para arriba No quedemos detenidos, tenemos cuatro años acá, así que sí, va a tardar un montón Espero mucho, boludo, esperamos que no, sea un año por lo menos, o dos años Sí, Saphía, la luz está en la luz Todavía hay luz con la luz Sufía, por ahí nos va a dormir A todos, en la luz Todavía en la luz No. Espera, espera, espera. ¿Llegaremos hacia arriba? A ver... Creo que sí. Ah, él te agarró. Espera, déjame pensar. No puedo oír las randas. ¿Así? Ahí le tiro eso. ¡Vuelta a Sofía! 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 no i'll stay here damn race ah i putt aqui we're above the gate the crank should be closed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay alguien aquí! ¡Tenemos intrudas! ¡Muy adelante! ¡Los vamos! ¡Están en nosotros! ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡La concha de la nana! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola, vola, vola! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Ay, la minita quedó atrás, boluda! ¡Me mató! ¡Ay, quedó atrás la minita! ¡Esto fue solo para comenzar! ¡No! ¡Vale para acá! ¡Vamos, bueno, bueno! ¡Qué bien la boluda! ¡Quién atrás! ¡Casi la palmo! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Es barbarico! ¡Sacrificado! ¡Casi los animales! ¡¿Por qué?! ¡Pero, no! ¡Quiero verte, la blaca! ¡Quiero traer a los niños a los que gustan! ¡¿Quién las mató por esto?! ¡Se vengan en la puerta! ¿Tu ordenador de simbol? ¡Vamos dentro de esa capela que se cortan! Me salí del medio, por dios, quiero hacer una captura de pantalla y que se mete en el medio Y el otro también, con el escudo, también El grandote con el escudo, no se mueve, mirá, quiero sacar una captura de pantalla Ahí se cruza, ahí se cruza A ver si Tiene que haber un cofre, algo No, no hay nada, ¿vámonos? No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No tengo recursos, boluda. No tengo recursos, mirá, tienen que mover. Ay, joderita, se me sacó. Voy a romper la columna. Voy a romper la columna, boludo. A ver, cháeteme, cháeteme, cháeteme. Voy a romper la columna. Corre, corre, corre. Yo tengo que tirarle, boludo. Dale, en serio, boludo, dale. Va para acá. Ay, me equivoqué, boludo. Voy a romper la columna. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Déjalo a ellos! ¡Cállate! Recuerda lo que usted ha dicho! ¿Quién eres tú? ¡Yo quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está la ballesta! ¡Déjame matar a ellos también! ¡No hay otro más, boludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que ganar esto rápido! ¡Es demasiado, Maggie! ¡Déjame la ayuda! ¡No! ¡Cállate sus ojos y cubre sus ojos! ¿Me escuchas? ¡Yo puedo matar a ellos todos! ¡Tú más! ¡Una, dos! ¡Lemicia! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡H optimistas, Amicia! ¡Me os morir dios! Durante siquieraМu ya... ¡Inikutäche �ützen! No me digas que hacer, es mi hermana Hugo, escucha a Sofia No, no, no Oh, no, no, no Ay, me empate de pie, oh no They keep coming Let me stop them, Amicia You're not doing anything, boy I'm ending this Hugo, alright I have to, whatever the cost She'll be tired It's not here I made it Ay, me quemó justo Tomicia, we have to get inside the chapel, there's no other way I will Hugo No, 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 no No, 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 no We must die They are there Everything's collapsing We must leave Alicia Through here Se ve loco el pibito. Hey! This place was supposed to help, but they're still the same. It's even worse. Hugo, look at me. Hugo, look at me. Sophia. Why are you crying? Because you're going to leave. Because of me. Calm down. Now you listen to me. I've never seen anything like you two. And for some stupid reason, I like you. And I like you at the shitiest worst of your life, right? Sí, pobrecito. Es que está enfermo el pibito. Even the strangest things happen for a reason. Sailor's stories are full of it. That said, you need to seriously calm down and listen to what adults tell you. Deal? And you are not a goddamn army. He looks up to you. And when your death wish becomes his. This is what happens. And this will have consequences. So... Are you staying? Don't say it out loud. Thank you. You should be the ones rowing. Oh... Tremendo. Tremendo capítulo. Logro desbloqueador. Descendientes. Capítulo 10. La cuna de los islos Bueno, esto ya lo dejamos para la próxima ya No me cansé, me cansé Pobre pedito, boludo Pero Paul tuvo un sueño Pensó que era ese lugar Deber un agua mágica y se iba a curar Me acordé el sueño de la primera ¿Cómo se llama? Ah, ¿viste que te dije? Que hijo de puta, boludo Estaba todo tan hermoso, boludo Estaba todo lleno de ratas Un molino, todo Por tu culpa, ¿ves? Sí, sí Llegaron, volcó las ratas y vino todo un montón ¿Qué agarramos? Estaba muy buena esa parte del molino Estaba muy buena esa parte del molino Estaba muy buena Estaba muy buena Por el pibe Oye, pibe Pero ellos son muchos ¿Qué agarramos? Me la rebajó, boludo Bueno Mañana sigo No, mañana no, el sábado creo Me voy a seguir Me parece No estoy seguro Si estás ahí Gracias por estar Y bueno Vaquitas A mí Crea que estés También Que estés bien Y bueno Gracias a Jack Por estar un ratito Nos vemos mañana Mañana no sé Que voy a transmitir No sé No sé No sé Que relo Tenía ese juego de terror Lo tengo que probar A ver que onda Si anda bien Así que bueno Para que ponga Si no se escucha Así que bueno Nos vemos la próxima Listo Hasta mañana Saludos 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 Adiosín Para que corta tarde Porque si no Yo vi en mi video Que si cortaría Si corto ahora Cortaría en 10 segundos Cortaría el video Bueno no importa Yo lo corto Así que chau Chao Si te quiere Gracias Igualmente Un ratito Ahí está